Se beneficia a los trabajadores del mar realizar los trámites y la entrega de libretas de mar en la Capitanía de Puerto Local, ya que se han tramitado más de 190 libretas de tipo C. El capitán de esta dependencia, Alfonso Rodríguez Loaiza, nos menciona al respecto. Sí, exactamente, logramos hace un año aproximadamente que se trajera aquí la máquina, o más bien la computadora con la que se les extiende la libreta de mar a todos los que trabajan en turismo náutico y en barcos de pasaje. Esto ha venido a beneficiar a muchos de los trabajadores de turismo náutico aquí en la localidad, ya que en un principio se dio la orden de que única y exclusivamente las capitanías regionales era donde se iban a expedir la libreta de mar. Entonces, ahora ya la estamos expidiendo aquí y llevamos un promedio de libreta de mar tipo A. Tipo A quiere decir para los barcos de pasaje, para los barcos de carga, para los barcos de petróleo, o sea, todos los barcos mercantes necesitan ese tipo A. Para los marineros, timoneles, motoristas, contramaestres, ese tipo de libreta es de tipo A para esas embarcaciones. Para el turismo náutico de navegación interior, hemos estado dando un promedio de 190 ya libretas, tipo C, que esa es la que corresponde a marinero turístico, ayudante de máquinas turístico y patrón pescador turístico. Esas son las ramas para que todos los que trabajan en el turismo náutico aquí de navegación interior, insisto, tengan ese tipo de libretas. Destacó que se ha tenido una respuesta positiva por parte de la población, ya que al poder realizar esos trámites en la isla, no tienen la necesidad de gastar en pasajes como en años anteriores. Nosotros, después de que se trajo aquí la máquina, la gente ha venido para cumplir con los requisitos que marca la ley, y la mayoría ha venido a cumplir, y pues quedará alguno que otro que no ha podido hacer su curso y sacar su libreta de mar, pero creemos que la mayoría ya está cumpliendo y sí. Como dije antes, vino a beneficiar y ya no tienen por qué decir no, o no tengo libreta porque en sí, o no la quiere tener, porque las facilidades están dadas y aquí les estamos hasta prestando el uniforme, una corbata, hasta la camisa blanca, para que no haya ningún problema y puedan tomarse su fotografía y sacar su libreta de mar. Finalmente, Rodríguez Loaiza habló sobre los beneficios que tienen los prestadores de servicios acuáticos al contar con la libreta de mar. El beneficio de poder trabajar. Si tú tienes que trabajar en un taxi, obligatoriamente necesitas una licencia. Si tú vas a trabajar en las embarcaciones, necesitas una licencia. La libreta de mar es una licencia. No puedes trabajar porque no tienes la libreta de mar o tu licencia para poder estar arriba de las embarcaciones. Afirmativo, todo aquel que no, se le aplica y se le baja de la embarcación, porque no puede navegar si no tiene un documento que lo ampare para poder trabajar en las embarcaciones. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras. Con imágenes de Benjamín Carrillo.